¡Espera que viene el español, que viene el español, que viene Jofre! ¡Es buena la de Jofre! ¡La pone Jofre! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! Para mí de Courtois en propia meta porque creo que esa pelota de Jofre en la contra del español no iba para adentro. Pero ahora me lo dirán cuando vea la repetición Iturral del esférico en una contra mal defendida. El repliegue horrible de los futbolistas del Real Madrid. Va como una bala por el carril del 11 en la pradera del Bernabéu. Jofre con el 17 en la espalda, pura línea de fondo, la quiere poner en paralelo para intentar el remate del delantero. Le toca a Thibaut Courtois, se le mete por debajo de las piernas, cambia la trayectoria para adentro. Se pone por delante el español cuando parecía que apretaba el Real Madrid. Real Madrid 0, español 1. Veremos a ver si Jofre o Thibaut Courtois en propia meta.